La mitad del mes de junio, el mes de junio es exactamente la mitad del año y están pasando cosas, repito, muy importantes. Destaca, por supuesto, todo lo referido con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Esto, qué cosa tan curiosa, ¿no? Eso es una cosa que viene y que viene súper anunciada y súper pendiente y súper prevista. Y entonces cuando ocurre parece que hubiera sido una sorpresa. Oh, ¿qué pasó? Veamos eso y veamos eso con calma. Pero no es la única información. Hay otra que es recibida con agrado, hay que decirlo, por el país y sobre todo en el gremio periodístico, que es la información sobre la detención en Cabo Verde de el señor Alex Saab. El señor Alex Saab es conocido hoy como el más grande contratista del gobierno de Nicolás Maduro y es ya conocido en toda la región como un hombre con unos negocios al parecer no del todo claros. De hecho, contra él, contra sus negocios se han abierto investigaciones en República Dominicana, en Colombia, en México, incluso, y en Estados Unidos está sancionado. Todo esto a partir de la valiente investigación desarrollada por un grupo de periodistas venezolanos, un cuarteto de periodistas venezolanos que trabajan en el portal Armando.info. Estos periodistas venezolanos han pagado muy alto precio por el ejercicio de la libertad de expresión. Estos periodistas venezolanos han pagado el precio de la persecución y del exilio. Acá, en este programa, escuchamos en varias oportunidades a Roberto Dennis, uno de estos cuatro colegas, dándonos reporte pormenorizado de cómo avanzaba esta investigación. Pues bien, más importante que cualquier premio periodístico, más importante cualquier reconocimiento gremial, esta detención del señor Alex Saab es algo así como una medalla, ¿no? Para este equipo de periodistas venezolanos que, en primer lugar, empezaron a ubicar las irregularidades en el programa CLAP, la forma como se estaba importando a precio de oro alimentos muy deficientes en su calidad y luego fueron viendo otras ramificaciones de los negocios de este personaje. Las cosas más impresionantes pues de la construcción de los gimnasios verticales hasta el mismo tema de los alimentos pasando por transacciones financieras de diversa naturaleza. Ellos fueron los que nos informaron a nosotros que las tiendas CLAP, por ejemplo, aunque tienen el nombre de ese programa que se supone es una política pública, las tiendas CLAP son estos establecimientos que fueron abiertos en los locales que antes ocupaban los llamados abastos bicentenario, ¿recuerdan? Bueno, resulta que las tiendas CLAP no son un establecimiento oficial, no, son tiendas privadas propiedad de este señor o de una empresa detrás de la cual está este señor, porque también el tinglado de maniobras para ocultar propiedades, etcétera, etcétera, es ciertamente complicado. Bueno, todo eso se supo gracias al trabajo firme y serio de estos cuatro periodistas a quienes nosotros humildemente pues damos nuestro agradecimiento como colegas y como ciudadanos venezolanos y en particular en el caso nuestro que tenemos un trabajo firme y continuado en los sectores populares y que vemos de primera mano, a nosotros no es que nos echan el cuento, nosotros vemos de primera mano como madres llorando nos decían que la única leche que tenían para darle a los niños, a los bebés incluso, era la leche que venía en los programas CLAP y eso era algo tóxico, algo no solamente de mal sabor sino que atentaba contra la salud por el alto grado de sal que tenía. Después fue que vendieron los análisis microbiológicos hechos por la Universidad Central de Venezuela y por otros laboratorios revelando que eso que vendían como leche no era tal o que ofrecían que como leche no era tal. Sin embargo, repito, todo eso se pudo conocer, todo eso se pudo manejar gracias a la labor valiente de estos colegas. Esa es otra información que está de manera importante en la agenda informativa del día de hoy. Una tercera información, desafortunadamente la crisis de los partidos. Hay un problema severo en el partido Acción Democrática, algo que muchos sencillamente no creíamos, la posibilidad de que hubiese desavenencias reales entre el número uno y el número dos de esa organización, el secretario general Henry Ramos Salud y el secretario de organización y jefe de la maquinaria electoral de ese partido Bernabé Gutiérrez. Todo esto detona a propósito de la integración del Consejo Nacional Electoral, donde uno de los dos rectores presuntamente no chavistas es precisamente el hermano de Bernabé Gutiérrez. También tenemos el caso de Voluntad Popular, lo que está ocurriendo en Voluntad Popular. En esta organización se han producido en línea 13 defecciones, tres renuncias. Anacalina García, destacada dirigente de ese partido, el diputado Rosmi Mantilla, expreso político y la diputada Gaby Arellano, exdirigente estudiantil y dirigente político de intensa actividad tanto aquí en Venezuela como en el exilio. Bueno, los 13 en línea prácticamente se han ido en una circunstancia compleja. Los tres están en el exilio, los tres están en el exterior, los tres se van sin mayores revelaciones acerca del porqué de su decisión, salvo en el caso de Gaby Arellano. Gaby Arellano emite una comunicación, una carta donde incluso sugiere que podría haber implicaciones de narcotráfico en elementos vinculados a la dirección de Voluntad Popular. Algo extremadamente grave, repito, en el contexto de la crisis política general de Venezuela, ahora estas crisis en los partidos, en dos de los partidos más importantes de la oposición. Finalmente algo que pertenece a la crónica roja, pero que tiene un impacto también a nivel político, a nivel social, es lo ocurrido con un sujeto de apellido Pinto, que aparece como líder máximo del partido Tupamaros. Ustedes saben que los Tupamaros eran en principio una especie de colectivo, de grupo armado irregular. Luego devinieron en partido político con tarjeta y todo, y en esa circunstancia apoyaron primero a Chávez y luego a Maduro. Y este señor Pinto fungía como responsable, secretario general, jefe máximo de ese partido. Bueno, fue detenido por el CICPC en el marco de una investigación por homicidio. Lo poco que se sabe de esa situación es que al parecer el señor, además de todo, tenía una al parecer extensa propiedad, cuyo origen se conoce en los alrededores de Chuspa, en la carretera que está entre los Caracas y Guerote. Y allí al parecer tuvo un percance porque se extravió, se le extravió una gruesa cantidad de dólares en efectivo y buscando los supuestos dólares extraviados o robados entre las personas que acudían a su, a esa casa o a esa parcela, retuvo a varios jóvenes a quienes supuestamente les habría aplicado maltratos para conocer el destino de ese dinero. Uno de ellos pudo escapar y pudo dar la voz de alerta en el poblado y al parecer uno de los jóvenes que fue objeto de maltratos murió en tortura. Todo eso, repito, es lo que se conoce a través de las redes sociales en términos de este caso. Este señor fue detenido e interrogado por el CICPC. Tengo entendido que ya está en su casa, en una averiguación abierta, pero ya el señor está liberado. Y esto contrasta abiertamente con la manera como funciona el aparato de administración de justicia y investigación judicial cuando se trata de otros personajes. Ahí está el caso de Junior Pantoja. Junior Pantoja, dirigente del Partido Primero Justicia, ex concejal del municipio Sucre, hace ya más de un mes, algo así como un mes y una semana, fue detenido en su casa. Le sembraron unos cartuchos de arma de fuego y con ese pretexto se lo llevaron y tiene un mes y pico preso. ¿Tú me entiendes? Un cambio en este otro caso, con cadáver de por medio, en medio de una situación ciertamente sórdida, ah bueno, es otro tratamiento. Estos son algunos de los casos que revientan la agenda informativa en esta madrugada del lunes 15, pero el más importante de todos, el más importante de todos, corremos el riesgo de que pase como sencillamente información de fondo o parte del paisaje. El más importante de todos es el que tiene que ver con el coronavirus, es lo que tiene que ver con el COVID-19. Se los voy, les voy a reflejar la gravedad de lo que pasa, compartiendo con ustedes un tuit que emitió ayer la colega Flor Antonia Singer, periodista venezolana, ella fue durante mucho tiempo una de las firmas del Diario Nacional, en la actualidad trabaja como corresponsal del Diario El País, de Madrid, en nuestro país. Esto es lo que dice Flor Antonia Singer. Llegará a los primeros mil casos de COVID-19 en Venezuela, tomó 70 días hasta el día 23 de mayo. Los 2.000 casos se alcanzaron en 13 días, el 5 de junio. Bueno, al día de hoy, hablando del día de ayer, es decir, al 14 de junio, ya tenemos 2.978 casos y 25 fallecidos. Señores, esto es extremadamente serio, esto es extremadamente grave. Repito la comparación, los que basado en cifras oficiales, da la colega Flor Antonia Singer. Para llegar a los primeros mil casos de COVID-19 en el país, nos tardamos 70 días, siempre, según los registros oficiales. Para llegar a 2.000, es decir, para subir mil más, eso nos tardó apenas 13 días. O sea, lo que había hecho el país en 70, después se hizo en 13, y hasta el 5 de junio. Y del 5 de junio al 14 de junio, subimos casi mil más. Es decir, señores, la pandemia en nuestro país es como una gandola que baja sin frenos por tazón. Así está acelerando la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y coincide, sorprendente y peligrosamente con la decisión del gobierno, no solamente de flexibilizar, sino de ampliar la flexibilización de la cuarentena. Esto es un tema para reflexionar, para ponernos muy, muy alertas y para tomar cada quien en su hogar, en su familia, en su comunidad, en su conducta personal, todas las medidas de previsión que pueda. Todas. Cualquier cuidado es poco. Ninguna medida de precaución es exagerada ante, repito, la evolución de estos números que todo el mundo dice, por cierto, que deben tener un subregistro demasiado importante. ¡Gracias!